Y el motor a fondo Viene la mano, viene la mano saludando Viene la mano, viene la mano, viene la mano 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 Y Jorge Malatini está escuchando la música por los auricos A ver, una maniobra mediana Y aquí viene Jorge Malatini, vamos a esperar que detenga su motor Todavía no los escucha porque está con el motor al metro Ahora sí Vos me tienes que dar o yo te tengo que dar Ahora sí, vamos a esperar que de ambiente ¡Gracias! ...dentro del humo, no se lo ve más ponemos la música esta es la música icónica de vuelo de Jorge 45 grados miren que pasada arrasante y ahora viene un tonel otro tonel en tiempo y otro contratonel aquí al otro lado y entra desde el lado izquierdo aumenta la velocidad porque va abajo él tiene el motor a fondo y lo miramos y lo fotografiamos aquí viene Jorge Malatini ¡Gracias! 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 9000 9000 centímetros cúbicos y un motor que es 6 cilindros opuestos horizontales es decir, son motores chatos tienen 3 cilindros para un lado y 3 cilindros para el otro ¡Gracias! 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 2 cilindros para el otro cilindros acercados 1 cilindros 1 cilindros 1 2… 1 5 6 9 7 Gracias por ver el video